Acabas de perder a tu mascota, el duelo animal es un proceso subestimado que encierra una profunda conexión emocional. Las frases como, es solo un perro, es solo un animal, pueden parecer insensibles para quienes compartimos la vida con una mascota. Nuestras mascotas, perros, gatos y otras, son compañeros fieles en nuestras vidas, brindando apoyo y amor sincero. Su conexión va más allá de las palabras, se comunican a través de acciones, emociones compartidas, siendo una presencia constante en nuestros días. La pérdida de una mascota causa un dolor profundo y el duelo animal es un proceso natural. Es importante entender que está bien llorar y sentir ese sufrimiento. Honra la relación única que compartimos y expresa gratitud por todo lo que nos brindaron. Además, nos enseñan muchísimo. Ellos nos enseñan después a llevar el luto cuando sucede lo mismo entre humanos, cuando perdemos, por ejemplo, a nuestros abuelos, a nuestros padres. Los animales me importan y estoy seguro que a ti también.